Música Hola chicos como estais, bienvenidos a mi canal Soy Eduardo Sincerun y bienvenidos a un nuevo capitulo de los Sims 4 Vida Ecológica Y hoy vamos a hacer una fiesta en el jardín Para sobornar a nuestros amiguitos Para que nos firmen el plan de revocación De lo que tenemos que hacer Entonces voy a planear un acontecimiento social Gracias, muy bien Muchas gracias Y por ejemplo voy a ver, vamos a ver que tenemos por aquí Tenemos una piscinita donde la gente se puede bañar si quiere Y tenemos una barbacua Así que gracias de nada, os lo agradezco Entonces, fiesta de disfraces, no Fiesta en casa, fiesta del barril Tampoco fiesta donde quedarte Para jugar con los infantes, cena con vite Fiesta de cumpleaños, festina al aire libre Fiesta del cava Este me gusta Vale Nivel bronce, perfecto Muy bien, gracias Soy una anfitriona Muchas gracias Invitados Vamos a invitar A mi novio Aquí a mi vecina A ti, a ti, a ti Ah no, tú me has firmado Bueno, da igual A todos los que pueda Nuria el solar Bueno, yo voy a invitar a todos los que pueda Vale Amparo, lo siento Amparo, lo siento hija No puedo invitarte No puedo Perfecto, entonces Ahí los tenemos Ahí los tenemos Muy bien en casa Y voy a comprar Voy a comprar Voy a comprar lo del cava Esto, vale Entonces voy a venirme aquí Voy a comprar una mesita Gracias Una mesa Eh, ¿dónde lo voy a poner? Pues voy a poner esta mesa Aquí Vale, una mesa de madera ecológica Que es muy ecológica Porque hemos matado a 200.000 árboles Para ello Así que Vale, a ver ¿Dónde está lo del cava? Lo tenemos por aquí Aquí, fuente del cava Muy bien Gracias, amor Que Dios se lo pague Perfecto Pues ahí la tenemos Ahí la tenemos Entonces vamos a venirnos por aquí Ya estamos Entonces ven de aquí Si quieres Ir hasta aquí ¿Y tienes hambre? Yo sé que tienes hambre Pues vas a Hacer a la parrilla Eh, unas Eh, unos filetes Vale Unos filetes Hola amigos ¿Cómo estáis? Venid aquí ¿Qué tal? Uy, relacionarse con los Si, ya me he relacionado con todos ¿No? Sul, sul ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis mis amores? Llamar a los invitados al cava Mira, mira, mira Los chuletones Pues ahora Se invita a todos a comer Venga Ya está Llamar a comer a todos Por favor Todos a comer Gracias A ver Tengo aquí muchos amigos Que me tienen que firmar Los papeles Luego ya Que se vaya a la mierda Un poco todos Ay, mira Está siendo muy coqueto El divino Vale Luego tú No Con él A él Vas a ir a ser amistoso Y vas a pedir Que por favor Decirme lo que necesitas Vale Entrevistarnos Hablar Pedir firmarla Venga Fírmame Que te hago luego el amor Te hago ahí El tukutaka Vale, muy bien Entonces Venga Esos son negocios Que hay que hacer Hay que hacer negocios Sea como sea Venga, anda Ay, muchas gracias Ven aquí Que te voy a comer Los morros Ven Uy, a por un bebé No, gracias Eh Ofrecer masaje No, quiero besarte Muchas gracias Mi amor Que Dios se lo pague Ven aquí Que te come los morros Ven Ven Acerca tus labios Con los míos Cómeme toda A ver Chico Me quieres besar Por favor Hay los morritos Los morritos Vale, voy a preparar el cava Preparar cava Y me quedan No se cuantas firmas Creo que me quedan Una o dos No me quedan mucho más Vale, entonces Ahí Vamos aquí Ahí un poquito De burundanga Un poquito de De coqui Ina Coquina Eh De popir Ahí estamos Ahí, perfecto Muy bien Gracias Entonces Ahora lo voy a traer aquí El remedio de frutas Y ahora vaciar Llamar Llamar Por favor Todo el mundo aquí Gracias Amigos Vecinos Vengan todos aquí Cuanta gente Cuanta gente Muchas gracias Madre mía Pues si que Pues si que hay amigos A ver Voy a encender las luces Encender todas las luces Gracias Entonces Necesito que me firmen Voy a seguir con ella Con la pechis Entonces Voy a alegrarla El día Hay que toca hacer Un brindis Espérate Vaciar Llamar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás Amiga? Aquí A ver Haz un brindis ¿Y cómo hago yo El brindis? Brindis Selecciona A otro sim Vale A él A él Por supuesto A ver Casarse No Amistoso Hacer brindis Convencer Nada Para quien amistoso Ah claro Es que si no está tomando Con él Venga Hacer regalo O fabricar No Venga Un brindis Ay que no encuentro La opción Brindar con cava Venga Ahí está Muy bien Venga Si lo que quiero brindar Vale He hecho un brindis Gracias Preparamos Contar chistes Vale Llamar a invitados A beber cava Vale Llamar a coger bebida Por favor Todo el mundo A seguir cogiendo Bebida Vale Entonces tú ahora Quiero que me Necesito que me firmes Lo que necesito Porque estamos a punto De terminar la velada Vale Entonces Más opciones Entusiasmarse Pedir que me firme Gracias Coger cava para beber Uno Dos Hacer un brindis con cava Vale Pues venga Tú ahora Amistosa Más opciones Más opciones Hablar del tiempo Quejarse de la juventud No encuentro el brindis Hacer brindis con cava A ver Donde coño está Preguntar si es sirena A pedir Hablar del tiempo Mira Estrella Ay De verdad Que complicados son a veces Estos sims Amistosa A ver Compartir Grabar Entusiasmarse Elogiar Halago Hablar de intereses Tiempo nublado Pedir un pequeño préstamo Alardear Detener Tampoco Porque no tenemos una mierda Y vale Nada Entonces Habla con ella ¿Dónde estás? Amiga Venga Que sí No No te vayas a la cama Que te tienen que firmar Que si has organizado Esto es por algo Vale Amistosa Más opciones Más opciones Entrevistar sobre suministros Perfecto Hablar de Hablar de intereses Pedir firmar Venga Hola amiga ¿Qué tal? Por favor Necesito que me firmes No, no me firmas Comete un cagado Venga Tía, amiga Más opciones Más opciones Te invito a comer A mi casa Vale Pero bueno Venga ¿No quieres Tampoco? Ahí Venga Chica Tú Que te haga un plan De dieta Para que adelgaces De verdad Y se me está acabando El tiempo Y se me va Y la gente Y no voy a poder Hacerlo Venga Por favor Me firmas Ay Gracias Amiga Muchas gracias Creo que lo he conseguido No sé si lo he conseguido Creo que no Esto es muy difícil Muy difícil A ver Es que me estoy meando Me estoy meando Lo siento Ya está Ya está Ya estoy bien A ver Amistosa Más opciones Elogiar Firmar Hola gordi bella Por favor Nada No Tú tampoco Y si te cuento un chiste Ven Te he contado un chiste Graciosa Hacer una Un chiste asqueroso Te voy a caer mal Vale Uno Y al también Gracioso Chiste asqueroso Venga Se me acaba el tiempo Bueno De plata No Tú no te vayas Tú no te vayas Romántico Niki Niki Hazme el amor Después de todo Hazme el amor Vámonos Hombre Lo que quiero que me hagas tú ya Que me pegues un menú Que me pongas mirando Para la Para la máquina de reciclaje Ya está Ahí estamos Muy bien Uy Por Dios Ya estamos Ahí ¿Qué rato más? Relaja Tástico Vale Pero yo he terminado de hacer eso Yo he reunido Cinco firmas Vale ¿Y aquí me quedan? ¿Quince horas? ¿Qué pasa? Que me tengo que casar Y que tengo 15 horas Para casarme ¿Quién ha aceptado Telefónicamente? Solo tiene 7 días Para casarse Y cumplir con las condiciones Para recibir Joder Madre mía ¿Cómo se están poniendo? Vale Y te voy a dar las llaves Del apartamento Para cuando quieras entrar Tú puedes entrar ¿Vale? Llamar Vale Perfecto Y ahora Más opciones Este es mi plan Por favor Te lo pido Ay muchas gracias Muy bien Gracias Que me voy a casar contigo Me lo debes Por cierto Vamos a hacer una cosa Porque es que Es muy feo el pobre Vamos a hacerle Un cambio de look A ver si puedo hacer Un cambio de look Con lo que A ver si tengo la opción De hacerlo de una forma A ver Esperad Voy a venirme por aquí No Aquí Joder Va a ser una persona Que va a estar casada Y todo Y no puede ir así Con esos pelos Ni con Ni con esas pintas Entonces En rumbo a la fama Había una opción Creo A ver si la encuentro Vale Esta ¿Esto es una mesa? Si Esto es una mesa Esto no es lo que busco No es lo que busco Pero vamos Es muy parecido Esto es Pero no Me va a dejar El Haki no voy a poder Ofrecer Actualizar Vale A ti Cariño ¿Quieres que te cambie? Dime que si Porfa Que te quiero hacer guapo Eres guapo Pero Quiero todavía más Te voy a quitar Esos Voy a ser tu genio Tu genia De la lámpara Por favor Sube 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 Ajá 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 Esperemos Esperemos que siga igual De guapo Pero vamos a quitarle Esos aires De Yonki De Sierra del Guadalupe Que tiene Así que esperad Que enseguida Reino Bien Pues ya le tenemos Aquí mirarle Que cambio Ya parece otra cosa Ya no parece un Yonki Parece un Yonki Que está reinsertado En la sociedad Y bueno Quiero organizar La boda Ay vale No pero si Pero Entonces si hago esto Es que me caso ya Entonces bueno No quiero eso Pero si lo que quiero Es más opciones Retirar Quiero hablar de la vida Ecológica Con el un poquito Y me gustaría Hacerme una foto romántica Con el Pero no se si voy a poder No voy a poder A ver Y si me vengo aquí Intento A ver Llamada al trabajo fingiendo Comprar regalos Muy bien Hacerse autofoto Hacerse foto con Con el Muy bien Venga Quiero una foto Hacemos una foto Venga Vamos a hacernos una foto Tú y yo Bueno No se al final Si me va a dejar Hacer la foto con el Porque yo quiero Hacerme una foto Angie Angie Muy bien Ahí estás Ahí estás Mirad que monos Por favor Vale Voy a poner así Voy a acercar un poquito Voy a alejarla Un poquito Para hacer la foto Muy bien Gracias Y vamonos para adentro Que está cayendo Está cayendo una buena Y bueno Voy a limpiar todo Porque lo tengo todo Llenito de mierda Vale Muy bien Ahí estamos Ah vale Que aún no he terminado Vale Entonces Foto Y foto Ahí estamos Muy bien Muchas gracias Muchas gracias Entonces Voy a limpiar Buah Es que tengo la casa Llena De lo que viene siendo Mierda 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 Pura Tengo un problema No se si os pasa a vosotros Quiero averiguarlo Hay veces que cuando Hacéis algún tipo De interacción El juego Empieza a acomodarle Un bug Tremendo Vale Ya va bien Vale Era como Algo muy asqueroso Pero joder Pues hay que Guardar a la gente No me fastidies Creo que me está ayudando Él No No me está ayudando Él Ya podría ayudarme Yo sigo Dándome vueltas Como una cosa tonta Pero sin el como Pero bueno ¿Qué era eso? Son las 4 de la mañana Madre mía Chica Vete a dormir Y mañana Terminas de recoger Porque vamos Esto eres ni medio normal Además vamos a ascender Hoy en el trabajo Ay no Ay no Joder Yo quería ascender Yo quería ascender Lo quiero todo para mí Pero gemiar Todo lo que tengo Habilidad Lógica De destreza Bien Bien Podría Podríamos ir mucho peor Pero es que hasta que no tenga dinero No puedo hacer Una siguiente Renovación en la casa Lo siento Vale Yo lo haría Pero tengo mucho trabajo que hacer Tenemos muchas cosas que hacer Porque tenemos unos vecinos muy cabrones Que tenemos que intentar Tensa Estás tensa Dos horas Pero si Tengo 7 días Tengo 7 días Para casarme Hoy no es el día de la boda Vale Esta ya está un poquito nerviosa Por todo lo que Se avecina Pero es que hoy no es el día de la boda Hoy no me puedo casar Yo voy a limpiar Eso sí Limpiar todo lo que queráis Madre mía Se lo tengo todo lleno Todo lleno a barro Y cuando Ah bueno Es que mañana empieza también el otoño Bah Ah Y encima vas a bailar Vale Y por qué Qué te pasa Qué necesitas Necesitas comer Vale Pues Desayuna Unas tortitas Si quieres Vale Desayuna unas tortitas Porque después Vamos a venirnos Por aquí A ver Si me pueden seguir firmando Consultar Eh Detener proceso de revocación Vale Tenemos el lujo de vivir Vale Sí Pero es que yo no veo ninguna mejora con eso Vale Entonces Y tengo que reparar Vale Porque se me están rompiendo Algunas Algunas cosas Vale Pero bueno Yo Mi prioridad ahora mismo Es cenar rico Muy bien Gracias Vale Perfecto Pues ahí lo tengo Genial Voy a encender Este incienso De azafrán Para que huela bien la casa Y no me huela Y no me huela mierda Ah bueno Voy a limpiar también esto Que lo tengo aquí Es que mis vecinos Fueron Fueron unos guarros Todos Así que No es culpa nuestra Perdonadme No es culpa nuestra Vale Y ahora que he terminado eso Voy a venirme aquí Y voy a consultar Los cotilleos Y voy a Ver planes Además Como tengo Eh El paraguas No me importa No me importa Porque sé que no me voy a mojar Entonces Ah Ah Sí Dula Necesito que una persona me firme lo que necesito Amistoso Alegrar el día, pero no sé si me lo va a firmar Creo que él vino ayer, eh Venga, fírmame, por favor Gracias Vale, entonces, ¿qué? Cinco de cinco, vale Eso se revocará cuando finalice la votación Tenemos el lujo de vivir en un mundo que nos proporciona cuatro Meditamos Con espacio de energías limpias en Bicor Los miembros de la comunidad obtendrán influencia Como para recompensar por tener Objetos funcionales que produjan energías limpias Como paneles solares, turbinas eólicas Y colectores de agua de rocío Jo, pues muchísimas gracias A todos, a todos, gracias Lo hemos conseguido, lo hemos conseguido Me siento muy orgullosa de eso Me siento muy orgullosa Me siento muy orgullosa Ah, bueno, ya que estoy Mejorar, añadir combustible Nada Quiero añadir Me he de colocar en el exterior Es que está en el exterior Ya jugué al barro Me apetece hacer un poco cerda Sé cerda Muy bien, cerda Así, cerda Muy bien, cerda Ahí está, cerda Perfecto, mira, mira, mira las bocaditas de cerda Muy bien Perfecto Pues aquí vamos a dejar el capítulo de hoy, chicos Uy, está Papá Noel también por aquí Mira, ya sabemos dónde vive Es vecino nuestro Clemen Frost Es nuestro vecino Digamos, Papá Noel Así que bueno, chicos Pues ya sabéis A este capítulo Os animo a que le deis like Favoritos Y os suscribáis al canal Si no lo estáis Soy Eduardo Yosim01 Y nos vemos en el siguiente vídeo De Los Sims en el canal Muy prontito Un saludito Y hasta la siguiente Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!